El arribo de las fuerzas castrenses en la parte de la policía militar ha inquietado por su actuación en el destino turístico y las repercusiones que pudiera tener en la inseguridad. Sin embargo, para las autoridades la presencia de esta policía vendrá a beneficiar en mucho a los cancunenses, opinó la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama. Tras una reunión donde se entregaron reconocimientos a trabajadores, en entrevista la presidenta manifestó que la presencia de la policía va a tener efectos positivos. Que viene a coadyuvar para que el flagelo de inseguridad que vivimos todos tenga resultados más pronto. De igual manera, durante la entrevista a la titular del Ejecutivo Municipal manifestó que para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Estado es prioritario y donde se hablaron de varios proyectos donde destaca el combate a la inseguridad precisamente. Tuve la oportunidad de recibir al licenciado Andrés Manuel, siempre cariñoso y siempre con este de verdad cariño a esta tierra. Hay mucho por hacer, le platiqué sobre la recuperación de espacios públicos, sobre los parques lineales, sobre el tema de urbanismo, sobre el tema de movilidad, sobre el tema de la inseguridad. Y bueno, pues comprometido y la verdad es que instruyó a parte de su gabinete para poder trabajar de la mano y eso es en beneficio de los ciudadanos. Lo que hoy buscamos todos es un bien común, es que las cosas sucedan, es voltear a ver a toda esa gente olvidada y abandonada que no va a suceder nunca más.